¡Dios mío, santo! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío, santo! Cristiano Ronaldo dos Santos a Beirocoqui Cristiano Ronaldo dos Santos a Beirocoqui y Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Koski brother, lo de Cristiano, la primera parte que jugó increíble, vieron también 8 a 0, Cristiano metió de esos 5 goles tuvo que tener en sus piernas y metió hatriquity y doblete asistencia que no le cuentan una porque no le va a ganar, vamos a ver la masterclass de 45 minutos porque es mismo decir yo me voy, tranquilo, tranquilo vamos allá con la masterclass de Bichardo suafenso bueno people and people al 8 a 0 ganamos nosotros aquí, increíble lo de Bichardo y brother, increíble va la música brother lo de este tipo brother ha sido descomunal no lo siguiente descomunal no lo siguiente, vamos a ver ya de entrada de hatriquity para que ustedes lo vean y lo analicen desde el primer momento vamos allá brother, miren esto miren el primer hatriquity visto por las nasales, primer tiro libre de Cristiano Ronaldo porque me dio doblete de tiro libre doblete de tiro libre es que yo estoy descomunal, me estoy emocionado de lo desorganizado que estoy vamos a verle primero vamos a verlo sin música, sin música viene Bichardo y hace boom por abajo la barrera pero Cristiano la recibe pero ahora miren la pampara como se viene dulce Cristiano dice espérate voy a ir por aquí toca la nasale tranquilamente toca la aporte pampara Cristiano Ronaldo después empieza el segundo ahí lo saludo empieza el segundo el gol la tocan mal los pelagatos esto la tiene el compañero Mané la toca Mané para atrás y Cristiano hace tac por al lado yo creo que mete la asistencia sin mirar déjame ver vamos a verla cuando la trae yo creo que mete la asistencia sin mirar déjame ver déjame ver la asistencia sin mirar miren Cristiano como dice amo y después Cristiano dice me voy para el carajo y el segundo tiempo no sale y se acabó vamos a ver la repetición de nuevo se acaba la pampara ahí ahí se acaba el partido del Bichardo y todo contento todo contentísimo miren esta historia 9.7 y a Messi por una asistencia esto lo vamos a ver ahora increíble fraude que hay en el mundo del fútbol vamos vamos para abajo vamos para abajo que el Bichardo está bendecido lo siguiente a ver aquí empezaba los atrios empezaba el partido ahí ven el primer golito de Cristiano Ronaldo la primera que tiene Gareth Bates que hace así para acá pum y no puede después la segunda que es un la primera de Chris ponle play brother Cristiano la tiene la baja la toca para el lado y mete el centro pero no le sale no le sale la primera que tiene Chris ya después penarnos pitado a Cristiano Ronaldo bájame brother primero penarnos pitado a Cristiano Ronaldo miren como lo hablan por aquí por supuesto no la van a ver ni la revisan prácticamente y después viene el tiro libre que ya todos vieron golazo por debajo de la barrera mira la barrera como si está sentada la barrera está todo el mundo en la barrera ya después mira el golito como Cristiano hace el siu ya lo vieron toda esa historia Cristiano Ronaldo ya ha sentido tiros libres bien bonito pero todo no se acaba ahí esto no sé qué pasó esto es un penalti a Cristiano desde la grada miren el penalti ahí penalti desde la grada ahí esto no nos interesa esto no nos interesa todavía esto tampoco nos interesa todavía y después viene el golazo de Cristiano de tiro libre golazo Cristiano de tiro libre la celebra como Dios manda miren que lindo que hay que verlo dos veces bombástico bombástico golazo y Cristiano la celebra así como diciendo yo soy el fucking God de la vida a mi nadie me mató me moriza el bichardo ay Dios mío el God ay mi madre el bicho el bichardo esto tampoco nos interesa todavía porque todavía Cristiano iba a meter sus actricitos 64 actrices 63 tiros libres ahí entra la pampara este es el gol desde la grada vamos a ver el gol por debajo vamos a verlo de nuevo desde el principio bomba con 7 de copyright de otro lado hay gente la gente está de este lado si ese es el primer golito de Cristiano de la grada este tampoco nos interesa segundo golito de Cristiano bomba vamos a verlo de nuevo para que lo vean bomba dale viejote ahí está el bichardo aquí si solamente fueron la gente de la nasal a ver el partido los otros no fueron tanto no tiene ni público grande el bichardo y aquí 63 tiros libres de Cristiano Ronaldo después de este doblete de tiros libres con su 63 tiros libres superando a Diego Armando Maradroga superando a nuestro querido Maradona bien bonito y bien sabroso bien sabroso y bien bonito está a 2 de Lionel Messi va a empatarlo estoy diciendo que va a empatarlo el cabrón y aquí Cristiano Ronaldo con una fotito para que la gente lo vea en HD el bichardo y mira como andaba mi hermano es que andaba mi hermano en modo legendario ahora modo legendario oficial doble de tiros libres supera a Diego Maradona oficial Cristiano Ronaldo marcada su tiro libre 62 y 63 y ha superado a Maradona 62 y está solo a 2 de David Beckham y a Lionel Messi y de Lionel Messi que suman 65 suman 65 madre mía lo que ha formado Cristiano Ronaldo ha dado múltiples 12 diferentes calendarios 12 diferentes calendarios múltiples esto es un récord increíble increíble lo que me dio el Nazar hoy con el 8 a 0 seguimos con el bichardo seguimos Cristiano Ronaldo y nos mete tiros libres 5 tiros libres los últimos desde 2022 y Lionel Messi 5 tiros libres desde 2022 miren no quieren pitar penalti pero bueno ya tú sabes que eso está ahí en la pampara Cristiano Ronaldo el sentimiento de marcar dos pamparas así como fue por debajo de la pierna esto lo vimos ya lo vimos ya miren las fotos del bichardo ahora vamos para las estadísticas bien bonitas y bien sabrosas miren como está el bicho diciendo que aquí estoy yo yo soy el fucking go del momento es que el bicho estaba fuera del nylon y después gol a Mané con la asistencita que la vimos ahorita mismo Paguata asistencita media semi loca y Cristiano se celebra el gol de Mané dice vamos puñeta y 250 50 asistencia en ese momento pero como no le contaron como no le contaron entonces no sirve seguimos seguimos porque aquí todavía metió a Cristiano Ronaldo lleva 20 años naturales diferentes marcando al menos un tiro libre esto es récord lleva 20 años naturales diferentes y ahí viene el jatricito por arriba el agua suanfanson golito del bichardoqui que así la pincha bien bonita y bien sabrosa mira como dice anda on fire brother pero esto que es estaba 4 a 0 Cristiano se mete la toca para el lado y esta es la misma asistencia dobleta de asistencia 65 jatric para Cristiano Ronaldo 30 en los 30 años y 30 después de los 35 años brother aquí lo tenemos estadísticas generales del bichardoqui 885 goles a 15 goles de los 900 12 goles en el año natural 47 goles en la temporada 29 en la liga saudí dejó tirado a Mitrovic con 22 y hasta aquí la pampa lo demás 6 goles en la champion en la champion 6 en la champion y 1 en la king cup hacen los 47 goles más 5 en el otro lado estas son las estadísticas opta 12 goles calendario 29 goles en la temporada con el alnazar en la liga aquí lo tienen 56 goles para el alnazar en toda su carrera 757 goles para el club y 885 goles para el mundo ya se despejó de Messi como 50 y pico tengo que gastar después le he dado la pampara después la pampara y 65 carreras hat-trick y back to back hat-trick back to back del bichardoqui brother no jueguen con candela porque se quema no jueguen con candela que este tipo vino a demostrar quien era el fucking god y real que este Ronaldo ha estado involucrado los 5 goles de la primera parte después hace así para los niños que entran y en medio tiempo se fue Cristiano y entraron los niños se fue Mané y Cristiano juntos y otro más ahí no me acuerdo bien y asistencia opta en su décima asistencia el máximo asistidor de la liga con 14 asistencia en esta temporada 215 asistencia para el club y 250 asistencia señor carrera increíble lo del bicho ponme muéstrame más muéstrame más aquí tenemos al bicho al doggie coño muéstrame más así terminaba el tiempo mira esto mira esto brother mira esto asistencia aquí y este fue el gol la asistencia de para Mané para que ustedes ven desde la grada la dejó Mané sola increíble increíble 250 asistencia para el bicho ahí tienen 120 para el Madrid 57 para el United 35 para el Nacional 20 asistencia para Juventus 14 asistencia para el Nasal y 4 asistencia para el Sporting Delis Boas 250 asistencia bien contadita para los pelados que les gusta la mierda esta Lisa para Morales otro triplete más de Cristiano Ronaldo Lugo Falik lo de hoy no es brutal es lo normal para el portugués y el mejor futbolista es la historia y la pulga no se sabe mira como narraba narraba Haltrich como lo narra como lo narra bien grande nuestro querido grande nuestro querido y así el Sofesco le pone 10 punticos 0 a nuestro Cristiano Ronaldo pero había otras estadísticas que no ponían 10 puntos 0 miren Cristiano Ronaldo en el doblete de tiro libre uno de aquí y otro de allá increíble brother el bichardo mi hermano que anda bendecido bendecido no lo siguiente el capitán el capitán Cristiano Ronaldo si está feliz metiéndole su su pan para que el chamaco anda bendecido 29 goles y 10 asistencia en la liga solamente nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Baveiro y aquí Cristiano Ronaldo mira con el chiquito 3 goles y 2 asistencia 45 minutos es el mejor partido de la carrera de Cristiano pero este tipo está loco Cristiano está loco brother si Cristiano está cansado de hacerle esto Cristiano Ronaldo ahora ha marcado hat-trick back to back a la edad de 39 años Messi no is yet to score a club hat-trick desde que se fue del Barça lo ha marcado un call de hat-trick desde que se fue del Barça mi hermano desde que se fue del Barça madre mía madre mía aquí tenemos a Edu Aguirre mejor de la historia y ni estaba viendo el partido de Bahirre miren esto la definición exacta de cómo comprar a los medios estos de mierda métanse su estadística del orto orta por el ano 10.0 Messi por meter una asistencia tirar 7 veces a muerte insaciablemente y meter 9 dribbling de 13 intentos mientras Cristiano Ronaldo 9.6 por meter 3 goles y 2 asistencia tranquilo no hace falta este es el corte de la grada de Cristiano Ronaldo pero no se ve no se ve porque este pelado no grabó bien en vez de grabar diagonal esa es la cocadita se mira a Cristiano Ronaldo a ver si fue el side y hace Sioux no, Cristiano estuvo letal brother y esta fue la asistencia al lado la tenemos desde la grada otra también que grande el bicho brother que grande estuvo excepcional mejor partido de Arabia Saudita si dice que Cristiano Ronaldo es algo en el fútbol perfecto vamos a ver lo que dice nuestro querido hoy Cristiano se salió hoy Cristiano se salió y se pasó el fútbol en un partido Cristiano Ronaldo más tiros libres 32 con el Madrid 15 con el Manchester United 11 con Portugal 4 con la Nazal y 1 con la Juventus donde menos tuvo fue con la Juventus pero ya tiene 4 con el Al-Nasar de las Nazares bien bonito y bien sabroso mientras tanto Cristiano fue destituido tras el descanso dice Cristiano Ronaldo marca 3 goleos de asistencia y el diario lo que hace es eso increíble Gareth Bates marca el sexto ya por ir para allá ni voy a poner ni voy a poner mirenlo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en la primera mitad back to back Jatri una asistencia máximo goleador de la Saudi Pro League máximo asistencia de la Saudi Pro League más Jatri de la Saudi Pro League 65 Jatri en carrera 62 free kick 63 free kick en la carrera yo sigo 50 asistencia un gol y una asistencia cada 40 partidos no bro Jatri 15 goles para los 900 3 goles para los 50 en esta temporada 3 goles de 50 temporada increíble Jatri de Cristiano Ronaldo antes de cumplir 30-30 Jatri de Cristiano 35-35 una locura bro 63 free kick de Cristiano Ronaldo Santos a Beiro Koki a 2 a 2 de la pampara aquí tenemos el golito de Gareth Bates de la grada bien definido bien que más sale aquí Cristiano Ronaldo está hablando no me jodas Cristiano Ronaldo ah no el fútbol perfecto hablando del bicho hablando cosas del bicho con Luis Castro miren esta historia Cristiano Ronaldo tiene más goles de liga que en los últimos dos partidos que Messi en su primera temporada con el PSG brother esto es que son estadísticas que te rompen el ano te rompen el ano brother 885 goles para Cristiano 5 con el Sport y 145 con el Manchester United 450 con el Madrid una locura 101 con la Juventus 56 con el Al-Nasar 128 creo que Cristiano vaya a los 100 goles con el Al-Nasar seguro seguro y miren esto Cristiano Ronaldo en los últimos dos partidos de liga 6 goles y Messi en la temporada esta 4 goles con la MLS porque estaba en una liga de burguesa porque el otro estaba en una liga de burguesa y miren este dato perturbado se lo está diciendo en vivo Cristiano Ronaldo no ha marcado un doblete de tiro libre desde hace 13 años que lo marcó con el Madrid doblete de tiro libre y aparte había marcado con el Manchester United había marcado un doblete de tiro libre poquita gente creo que esto es un récord no sé si lo puedo decir el que más doblete de tiro libre tiene en un partido es Cristiano Ronaldo o Santos Avero creo que Messi no tiene doblete de tiro libre tiene 1 o 2 no tiene 3 con el Manchester que tiene 1 con el Madrid tiene 1 o 2 y con ahora con el nasal Ario Lipillo Cristiano Ronaldo supera a Messi en goles sin penales Cristiano Ronaldo 721 goles sin penales Messi 718 goles sin penales miren que bonito esto Cristiano 11 21 33 41 45 la partió el billardo Cristiano 885 goles 63 tiros libres 65 hatri lo que ha logrado hoy la leyenda Cristiano Ronaldo es el primer jugador en marcar 2 goles de tiro libre durante un partido de esta temporada de la Saudi Pro League y esta es lo de Soffercor 45 minutos 10.0 3 goles 1 asistencia para Soffercor mira el compañero quien habló habló Fraudicio Romano increíble hay que hacer un estatua hoy hatri Cristiano Ronaldo esta noche por el 5 minutos con 2 tiros libres marcado y también 2 asistencias hatri consecutivos después del último partido Ronaldo anotó 29 goles y brindó 11 asistencias en 24 partidos en la Saudi Pro League esta temporada y yo pongo Dios mío fin del mundo Fabri hizo un post de Cristiano y sus goles ya puedo dormir tranquilo ya todos podemos ser felices ya todos podemos ir a la cama tranquilamente seguimos seguimos que Fabricio se pone todo triste que más tenemos ningún fan de Cristiano para esto basura y Cristiano Ronaldo le pidió el cambio a Luis Castro en el vestuario para que los más jóvenes jugaran y Sayo Mané también hizo lo mismo que grande nuestro Goat grande nuestro Goat esta gente edita la foto instantáneamente brother las pasan directo para sobre todo brother y Cristiano de Goat 61 contribuciones de goles para Club in Country para Club y País esta temporada porque el bicho está atómico miren esto Cristiano Ronaldo nunca le van a dar el 10 fue un mundo nunca le van a dar el 10 está solo reservado para Lionel Messi Cuchitinardo Pismoca dice back to back a 3 y Cristiano Ronaldo más 2 asistencias esta noche este tipo tiene un hambre de gol que es increíble a Toshmich a Tomich y ahora pone una cosa la gente de la Liga Saudí dice más goles una temporada Andrés Andala 34 goles después sigue la segunda temporada Andrés Andala con 29 y ya Cristiano igualó a la segunda mejor temporada histórica de la Roche League 29 goles el récord de Andala está temblando está simplemente a 5 golitos apenas le quedan 8 partidos a Cristiano de Liga para romper la pampara llena de dulces agua increíble lo del bicho hoy brother increíble lo del bicho es que está fuera del nylon está fuera del nylon el bicho está fuera del nylon el bicho se pasó el juego hoy hoy el bicho se pasó el juego y de tiro libre y ahí están los de soft score 22 toques 3 goles 6 tiros al arco de 4 1 asistencia 1 gran chance creada 1 pase clave 2 duelos ganados nota de soft score 10.0 un 10.0 para Cristiano que hace años no lo tenía bien bonito 29 goles dice y en Mario 12 asistencia 40 contribuciones de gol 24 partidos una locura el bicho miren esto Cristiano Ronaldo contribución de gol que menos me gusta esta estadística ponmela bien brother Cristiano Ronaldo 62 Mbappé 53 y Harry Kane 52 como el vino vintage cristiano anda brother atómico esta temporada lástima que la liga se la quitaron los descarados y ahí Cristiano rezando como les digo ahorita Hartree ha rotado después de 30 años Robert Landosky 3 Harry Kane Karim Mbappé 5 Luis Sárez 5 Lionel Messi 6 Joe Moore a ver que pasa Cristiano 35 brutalidad porque tu crees que es el mejor de la historia por estas cosas brother es por estas cosas que nadie le llega algunos dicen que Cristiano Ronaldo tiene más Hartree que los 3 días de Messi en los últimos 3 días que Messi en los últimos 4 años brother datazo Cristiano en los últimos 5 días marcaba 6 goles en la liga Lionel Messi lleva 5 goles en la liga desde que llegó la MLS en agosto no se compara a nadie con el mejor de la historia y aquí tenemos los estadísticos de este año 48 partidos 47 goles 15 asistencias a gol por partido prácticamente el bicho brother este año a gol por partido el bicho este año madre mía así lo va a remarcar la mata la va a pegar Cristiano y gol y gol la iba a desaprovechar Cristiano está como los viejos tiempos brother yo creo que pasa claramente ahí lo vamos a ver mejor por debajo salta uno de la barrera bueno es un desastre la manera de defender ese golpeo la defensa de de Abba se le viene encima la pelota no es que el delante saltó va a pasar un gol que fue un golazo si no cantamos el segundo se está ahí automotivando o está diciéndole algo a Teles va Cristiano gol 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 guárdalo 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 esto va a moverlo así guárdalo 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 este tío se ha propuesto hoy hacer un hat-trick meter cuatro meter cinco podrá marcar los que quiera segundo disparo del partido entre palos segunda falta para adentro Cristiano el 0-2 para el Nasser este sí que es un golazo Alejandro si de nuevo Tarusano coloca la barra en fin 63 carreras a tri tenemos nuestro querido Vishad Docky ya lo ponemos en perfecta estado rapidito ya lo tenemos Zapán para allá la masterclass del Goat 47 goles 47 partidos esta es la otra de Fumundo 45 partidos 3 goles 1 asistencia 22 toques 6 tiros a puerta de 4 un pase clave un gran chance creado 2 duelos ganados 10.0 match rating 47 juegos 47 goles 14 asistencia esta es la estadística bien son 47 juegos 47 goles gol por partido del Vishad Docky 47 gol 45 increíble mira esto 9.7 es 1.7 Cristiano con 39 años tomando gol y así está la tabla de goleadores 29 goles Cristiano 22 Mitrovic y 18 está uno a pasar de 30 goles en la liga brother y esto es un nuevo récord que lo podrá hacer el próximo esto está a a 11 goles de Jandala ya no alcanza Jandala y Cristiano puede coronarse como un récord histórico de ser el máximo oleador en 4 países distinto y nada más que lo puede alcanzar Luis Suárez el único que puede alcanzar esto por supuesto Messi no tiene ni Cristiano dice hoy no hemos bajado ni un poquito no lo hemos bajado ni un poquito porque hoy somos los fucking golas de movimiento urbano increíble lo del bicho increíble lo del bicho mi gente vamos a ir a acostarnos vamos a ir a acostarnos ya se acabó el video brother es que por gusto mira lo que dice Luis Castro aquí tenemos la pampara Portugal pone otro hatrío de Cristiano Ronaldo y Luis Castro dice siempre nos ha acostumbrado a la perfección del fútbol siempre está en lo mismo nivel evidentemente la situación del equipo nos pueden ir a acostar ya tranquilos mi gente vayan a proveer si choque pero si hasta la capital del momento pueden comprarte esta la nasa mientras la capital de Eurocopa código de lipillo tiene 12% de descuento sorpresamente siempre puede haber una oferta así que estén detentos en el canal y aquí tenemos internacional al nasareando a dormir todo el mundo brother a dormir todo el mundazo aquí tenemos la pampara y en el dulce con la capital de al nasa mira que bonita la capital de al nasa bien bonita y bien sabrosa bien bonita y bien bonita y bien sabrosa código de lipillo 12% de descuento recuerda que si un perrito un gatito y una y algo recuerda que aquí estamos bendecidos mi hermano porque la pampara se llena de dulce ahí abajo están todas las redes sociales intran, facebook, twitter intran, facebook, twitter siga un perrito con el tico por la calle dale amor, ternura lo que tú puedas si ves algo dale lo que tú puedas brother si puedes ajustar la otra me lo manda por foto por todo lo que tú puedas tranquilo y yo lo pongo aquí en el video un abrazo matrico brother boom bye bye que tengo el perro que ladró que una vez suanfen suanfen son mesilover tú ves más tranquilo que la cabra a 这样 y hay un y la